¡Ay, no puede ser otra vez! ¡Alguien quítele su teléfono celular a Bárbara de Regil! Este influencer de nueva cuenta está generando polémica, después de haber publicado una historia en su propia cuenta de Instagram, en la que se observa cómo Bárbara de Regil le da un tremendo y muy fuerte cabezazo a su mamá. Esto generó miles y miles de comentarios en contra de la actriz y modelo, donde la tachaban de irrespetuosa y de maleducada. De nueva cuenta, Bárbara de Regil se encuentra en boca de todos. En estos días, Bárbara estuvo celebrando su aniversario de bodas y al parecer, para hacerse un poquito la graciosa, subió este golpe que le dio a su mamá. En pocos minutos esto se hizo viral y todo el mundo estaba hablando de esto. En este video, la actriz de 33 años de edad se justifica diciendo que su mamá fue la que empezó, pero lo cierto es que a sus seguidores les valió un cacahuate y reprobaron esta actitud, porque sean peras o sean manzanas, ¡ella es su mamá! Algunos comentarios que se dijeron a través de redes sociales acerca del comportamiento de Bárbara de Regil dicen lo siguiente, No se puede comparar un golpe que te da tu mamá al golpe que estás demostrando en redes sociales. ¿Qué no saben que esos golpes en la cabeza son muy delicados? Minutos después de que Bárbara de Regil nos demostrara cómo golpea a su mamá en la cabeza, algunos usuarios en redes sociales no dudaron en mencionar que la actriz originaria de la Ciudad de México realmente necesita ayuda de profesionales, pero principalmente le suplicaron a la que es prima del presentador Marco Antonio Regil, que tuviera un poquito de más respeto hacia la persona que le dio la vida. Sobre este tema los usuarios escribieron, No me extraña, se ve que Bárbara es una persona que necesita ayuda urgentemente. Esta mujer no está bien de la cabeza, necesita ayuda psicológica urgente. Cada vez está mucho más mal, debería de ir a un psicólogo. Solo una persona mal de la cabeza hace eso, la deben de atender. A pesar de que Bárbara de Regil suele ser muy activa en redes sociales compartiendo fotografías y videos, para poder alentar a sus seguidores en redes sociales, en muchísimas ocasiones ella ha protagonizado los escándalos, algunos de los escándalos más recordados. Fue la gran sonrisa que nos pidió Bárbara de Regil, mientras hacemos ejercicio. ¿Cómo olvidar cuando esta modelo fitness se volvió tendencia? Cuando aseguró que se veía aprieta gracias a un filtro de Instagram. Y por supuesto, la cereza del pastel. Recordemos el día en que Bárbara tocó el delicado tema de las personas que se van en contra de otras, íntimamente y en contra de su voluntad. Sobre esto, Bárbara dijo que solamente se les debería de decir que no lo hicieran. Que tú como afectado o afectada, quieres vivir una vida más tranquila, que por favor, ya no lo haga. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.